Hola compas, aquí andamos grabando esta nueva pollita, bien chiquita, patita corta, parecida a la que sacó el compa Rancho Gutiérrez, hay un saludito para él, y a ver si le podemos sacar ya que crezca un poquito más de temporada. Está pelechando todavía, ahí lleva su colita en sangre, pero esperemos que se ponga de una buena pluma a Dios quiera. Este es el blanquito semental que tenemos, por lo pronto, a ver si podemos sacar unos blanquitos peloncitos, a ver que nos sale. Ahí anda el gallito, está nuevo, todavía no tiene ni un año, ha hecho muy buena plumita. Ahí está chiquita, ahí está la sodita esa, es una miniaturita de gallito. Esta es otra pollita blanca, también la mismada del pollito, ya casi el año, a ver si nos deja algo esta temporada. Muy bonita la pollita, se ve muy chaparrita. Esta es la sodita, tiene buena estampa, a ver que Dios dice. Bueno, saludos compas.